Primero de enero, entran todos estos nuevos mandatarios en todo el país. ¿Qué se puede decir? ¿Qué cree usted? Llegamos de diciembre, nos comimos las uvas, primero en el 31 pensamos que todo lo malo ya pasó y va a ser maravilloso lo que se viene. No sé, panorama mundial complejo porque no creo que de aquí al 31 de diciembre lo que está pasando en Israel se haya logrado controlar, aunque debería, ojalá pasase. Va camino más bien a... A recrudecerse desafortunadamente, pero digamos que eso no pasa. ¿Qué ve usted en esa Colombia del 2024? Colombia vive esos momentos de desesperanza y de esperanza que hay que saberlos administrar, porque aquí pasa también, como dicen los psicólogos, que uno puede pasar de un momento de éxtasis a un momento terrible de frustración. ¿De qué depende? Depende de que quienes ejercen ese rol como alcaldes, gobernadores, empiezan a encontrarle respuestas y soluciones rápidamente a la gente de sus problemáticas. Eso no es una tarea sencilla, es una tarea compleja. Entonces yo siento que ahí tienen un desafío gigantesco, todos los alcaldes y todos los gobernadores. En los casos en donde ha habido destrucción de confianza, destrucción de institucionalidad, tienen el desafío de rápidamente recuperar las instituciones y tienen que responder a aquellos que se frustraron con los gobiernos inmediatamente anteriores. Tienen el desafío de dialogar con un gobierno nacional con el cual pueden tener o no tener relacionamiento positivo. Y tienen que hacerlo, porque este país es un país de regiones, pero sigue siendo un país muy centralizado, en donde depende en buena medida de lo que gire alrededor de Bogotá por parte del gobierno nacional. Entonces hay que construir colectivamente también. Ahí hay un desafío muy importante. Y tienen el desafío de estar ahí con las necesidades del ciudadano, de dialogar con él, de tener interacción con él, que tengan una vocación de trabajo con el pueblo, porque hay que hacer el trabajo allá en las comunidades. Lo veo usted siendo muy disruptivo y me alegra mucho eso, porque siempre hemos hablado de la famosa triada. Pero entonces hablemos de esto, la academia y la administración pública. Y ahorita usted decía, sí, ya vamos a hablar con el alcalde de Envegado, vamos a hablar con este, vamos a empezar. ¿Por qué hay veces como que nosotros aquí y ustedes allá? Pero pensaría uno que si a partir de enero, y en ese cambio lo felicito, porque me encantaría que lo lograra usted, magnificar esa unión y esa, como diría yo, entregarle conocimiento a la administración, transferencia, conocimiento. ¿Usted cree que eso el año entrante podría funcionar bien aquí en nuestra ciudad? Yo como rector de día he hecho cuatro llamadas ya. Una al alcalde nuevo de Río Negro, otra al alcalde nuevo de Envegado, otra al alcalde de Medellín y otra al gobernador de Antioquia. ¿Por qué? Porque son mi territorio más cercano. ¿Para qué? Para reunirme con ellos, de hecho ya tengo reuniones programadas con todos ellos, y decirles de qué manera la universidad puede ayudarle a usted. Por ejemplo, en Medellín, ¿en qué puede ayudar? En fortalecer ese trabajo alrededor de la innovación y el emprendimiento de base tecnológica. En fortalecer Ruta N y transitar a una nueva Ruta N, una Ruta N abierta al mundo. Yo puedo ayudar en eso. En los temas de ordenamiento territorial, en mitigación y cambio climático. En esos temas también puedo ayudar. Y puedo ayudar también en los temas de desarrollo territorial con enfoque productivo. Todos esos temas hacen parte de mi agenda con cada uno de estos actores. Y quiero y creo firmemente que las universidades tienen que salirse de sus claustros, de sus torres de marfil. Porque el modelo universitario de hoy es sin muros, abierto a la sociedad y con las comunidades, con otra convicción de que tenemos que hacerlo o si no, como universidades desaparecemos. Nos convertimos en parques jurásicos, lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes para un mundo que nos supera. Y la universidad, ella ni ninguna universidad en Antioquia puede darse el lujo de que eso suceda. Quiero felicitarlo. Me encanta eso que está haciendo y pienso que es una gran ruptura. Es un paso gigantesco. Yo quisiera invitarlo, inclusive en esto lo llamo la semana entrante, cuando usted regrese, todas sus gestiones, porque quiero meter al municipio de Bello, un municipio que quiero y quiero que ese municipio trascienda. Hay que ayudarles a encontrar sus nuevas vocaciones. Todos están pegados de lo mismo. Tenemos que construir esto con la academia. Lo felicito. Gracias, como siempre, por su tiempo, por su deferencia, venir acá a este programa. Yo siempre he complacido de estar aquí en Nos Cogió la Noche. Nunca me coge la noche para venir a Nos Cogió la Noche. Bueno, usted va a darse a aguantar frío a su ciudad, a estar con su familia en Bogotá. Muchas gracias.